El Patronato de Amparo Social presidido por Rosita Espinosa de Cueva, en acción conjunta con la Reina y Virreina de Piñas, señoritas Karina Pardo y Karen Sánchez, están realizando un registro pormenorizado para entregar ayudas a las familias damnificadas en la presente estación invernal, gracias al aporte suministrado por el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador CENAI, cuyo coordinador del Distrito Guaquillas es el ingeniero John Montoya. En virtud de la necesidad, en este caso el del gobierno autónomo de las piñas, estamos donando, estamos haciendo la adjudicación gratuita de prendas de las piñas, todo lo que es calzados, ropa para mujeres, niños, niñas, adultos, igual van a ver calzados. La petición la formularon oportunamente el alcalde Jose Cueva González, la presidenta del Patronato y las Reinas de Piñas, mediante comunicación oficial fechada el 5 del presente mes, en cuyo texto se manifestaba la necesidad de la contribución emergente de dicha institución estatal, recibiendo una respuesta positiva de la CENAE, dirigida a nivel nacional por el economista Javier Cárdenas Moncayo, y por el gesto se expresó el público agradecimiento. De acuerdo a los registros, el lote de la mercadería donada alcanza un costo de 58.000 dólares. La entrega se realizará a las personas damnificadas que están albergadas en la Escuela Dr. Federico González Suárez y otras que se encuentran en hogares acogientes, así como familias de escasos recursos económicos del casco urbano y rural que requieren la solidaridad y ayuda de todos.